A ver, ¿y cómo? ¿Qué? 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Acá, agarrá. ¿Qué? ¿No pasa nada? No. No andes, papi. ¿Cómo que no andas? No. ¡La cámara, digo! No se lo ha despacito, ¿por qué? No, 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 no voy a ir. No, 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 no. ¿Qué es la cámara? ¡Qué es la cámara, por favor! ¡Qué es la cámara! ¡Qué es la cámara! ¡Qué es la cámara! ¡Es un tornado, la onda! ¡Es un tornado! Mira, mira, el viento, mira, mira, mira. Mira allá, mira allá. Allá está el señor también. ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Se agarró, feo, que se apurrió! ¡Sí! ¡Sí, feo! Sí, creo que sí, ¿no? Sí, dale. Vamos, dale. Si veo que se lleva uno, no lo voy a ir. ¿Qué le dijo acá? Estas cosas son las rotondas, tienen que pasar, pero hay que girar para allá. Sí, ¿dónde va? Para allá se nos queda ya. ¿Qué es eso? Está volviendo, está volviendo. ¿Qué es eso? Está volviendo la ruta. Sí, no, está volviendo la ruta. ¿Está volviendo? Sí, 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 mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, 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 pasalo, pasalo. Pasalo, pasalo, pasalo. Dale, pasalo, 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 dale. Te sacaste un granito. ¿Qué está volviendo? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Uuuh! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.